Hace tiempo dice, no lo sospechaba Y dice, va prisionero del amor ¡Lovadores, arriba! Vamos a venir ¡Lovadores, vos decimos! ¡Lovadores, vos decimos! ¡Sí! Mira, cántale, ¿eh? ¡Y lo�로zo, muchisalo! ¡Lovador, llame el zarango! Con las manos que tuve, morrías de mí, señora No me sentía Es que nunca morrías de mí, voy a vivir, voy a vivir Vámonos, cantamos Solo por ti, solo por ti, mujer No me sentía Con las manos que tuve, morrías de mí, voy a vivir, voy a vivir No me sentía Con las manos que tuve, morrías de mí, voy a vivir De tus mentiras, de tus soledades, de tus tracos Dios por la familia, los salarios La familia, los salarios La familia, los salarios La familia, los salarios Abacito, 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 abacito La familia, la familia, la familia, para el Henry Javier ¡Dice vos! ¡Dice vos! De los manos que tuve, morrías de mí, voy a vivir ¿Dónde están los balones? A ver ¡Dice vos! ¡Que lo presentía! ¡El que nunca morrías de mí, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir ¡Dice vos! ¡Dice vos, chico, suerte! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que lo mantiene, amor! ¡Que lo voy a olvidar! ¡Que lo voy a olvidar! ¡Va, suerte! ¡Ven! ¡Si, si, si! ¡Ese es un idioma para las mujeres! ¡No voy a olvidarte! ¡Juro, no voy a olvidarte! ¡¿Si o no? ¡Y el que no sobra es un cachorro! ¡¿Cómo el sol no? Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Abajino, abajino Abajino, abajino, abajino La Tabasco, la Tabasco, la Tabasco y la Tabasco Más regreso, ¿viste? Sí, se lo sigas Me pasó mi amor ¡Muy bien! ¡De qué entierro! ¡De los sueños que tú me aburrías a mí! ¡De la luz! ¡Es que yo me aburrías a mí! ¡De la luz! ¡De la luz! ¡De la luz! ¡Suelo por ti! ¡Suelo por ti, amor! ¡Ven! ¡No puedo olvidarte! ¡Suelo por ti! ¡Suelo por ti! ¡Pero! ¡No voy a llenar! ¡No lo voy a llenar! ¡Y la palma está arriba! ¡No lo saco está arriba! ¡La palma está arriba! ¡No lo saco está arriba! ¡La palma está arriba! ¡Vuelta la palma está arriba! ¡Pero arriba la palma está arriba! ¡Vamos, chicas! ¡No lo sacamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Como por mí me has borrado En el mundo de él me has dejado Ahora vienes a llorarte Ahora vienes a rogarte ¡Otra hueve! ¡Otra hueve! Ahora vienes a llorarte Ahora vienes a rogarte ¡Otra hueve! ¡Otra hueve! ¡Ey! ¡Un, dos, tres! Ahora vienes a llorarte Ahora vienes a rogarte, mujer ¡Pero sabes qué! ¡Pero la hueva, Dios mío! ¡Se ya está entusado para qué! ¡Oiga! ¡Y arriba! ¡Viva manos! ¡Arriba! ¡Viva manos! ¡Arriba! ¡Viva manos! ¡Arriba! ¡Va vueltas, tira! 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 ¡Va vueltas, viva! ¡Va vueltas, viva! ¡Va vueltas, viva! ¡Va vueltas, viva! ¡Gracias! 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 Bailando, bailando, guasando, 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 guasando. ¿Dónde están los caballones? ¿Dónde están los caballones? ¡No, sí! ¡Báilalo! 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 ¡Bilazones para ti! ¡Rino! 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 ¡Bien! ¡Así! Para mi primo Nino, ¿dónde está Nino? ¡Salud primito! ¿Dónde está el cervecita? ¿Dónde está el calientito de cervecita? A ver, por favor, ¿dónde está el cabrillo para mí? Un calientito al escenario, por favor, a ver, ¿dónde está la familia Suárez? Por favor, un calientito al escenario. ¿Dónde están los familiares? Por favor, un aplauso para los magnates, para el máster de los magnates, para mi tío, Magno Medina. Por favor, tío. ¿Dónde están los hinchas de los magnates? ¡Dónde están los hinchas de la mano arriba, a ver! El mejor Santiago, ¿sí o no? El Santiago es más sentimental, lo tocan ellos. El Santiago, el baila es que te llega al corazón, lo tocan ellos. Así que para mí es un honor, un placer amadrinar, por supuesto, a esta gran orquesta y sobre todo que es de mi zona, de aquí, del Valle, del Mantaro. Los magnates, a ver, vamos a regalar esta casacita, ¿te parece o no de los públicos? Yo me quedo con una, ¿te parece? Yo voy a regalar esta casaca. ¿Quién quiere una casaca? ¿Quién se ha olvidado su casaca? La cervecita, a ver, por favor, tráiganme a mi nombre, tráiganme una caja de cerveza. Vamos a empadrinar con esa cajita para los magnates. Una cajita entregada a mi nombre. Vamos a chayar, Mía Yolet, por favor. Como decimos en Puno, en Bolivia, vamos a chayar. Exacto. Por favor, a ver la cajita de cerveza para mí, Mía Yolet. Ella bajando al escenario. Salud. Lo va a cancelar. Salud por la cumbre. ¿Dónde está? La cajita de cerveza, por favor, para chayar. Ok, a ver, por favor. Como decimos, aquí, aquí, ¿cómo se podría decir? Vamos a bautizar, ¿no? Vamos a bautizar. Salud, salud por ustedes, salud por nuestra mamá Chacocharcas. ¿Dónde están los fieles devotos de nuestra mamá Chacocharcas? Que levanten los besitos. Brindemos por ella que nos guíe y que nuestra fe sea sincera hacia ella. Salud. Yo me encontré con mi tío una vez en Bolivia, sin pensarlo. Nos encontramos por la paz. Un saludo mío especial para WeLive. ¿Dónde está la producción de WeLive? Salud, salud. La caja de cerveza, por favor, para chayar y regalarle. A ver, ¿quién va a ser el suertudo que se va a llevar esta bonita casaca? Salud, mami. Por favor, a ver, una cajita de cerveza. Salud, ¿dónde está la caja de cerveza? ¿Me están trayendo o no? A ver, por favor. Una cajita de cerveza a nombre de Mía Yolete. Ella lo va a cancelar. Esa que sale la chayada yo me lo voy a quedar, por supuesto. Pero, ¿cómo hacemos, tío? La chayada al estilo Bolivia, ¿sí o no? Al estilo Bolivia. Vamos a ponerla aquí. ¿Dónde está? ¿Me puede? Una cajita de cerveza, por favor. Una cajita de cerveza en el escenario. A nombre de Mía Yolete, por favor, ¿dónde está el mayor rumbo? Hasta esperar no vamos a cansar. Entonces, ¿con qué? ¿Con el calientito? ¿Quién me invita un vaso de calientito? Para yo chalear. Ahí está. Vamos, bien, gracias. Una botella entera, gracias. Ahí pon, mi amor. Esa será nuestra mesa. Ahí viene, ahí viene. Ponle encima, tío. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene la cerveza. Ahí viene la cerveza. A ver. Ahí viene, ahí viene. Seguir la cervecita, dice, por favor. Ahí viene la cerveza, señor. Ahí está la cajita de cerveza, oiga. Salud, tío. Tengo que ir a fabricar. Están ganando una a una. Salud, primito, Nino. Y lo vamos. Uy, qué bonito. Mira, primo. Se vienen, se vienen muchos éxitos. Así que yo lo voy a chalear, a ver. A ver. A ver. ¿Dónde está la palma, suerte? A ver. ¿Dónde está la palma, suerte? En el sur del Perú, en Puno, Bolivia, así se padrina, allá por esos lados, o mejor dicho, así se chaya. Esto se queda conmigo y eso, yo quiero saber dónde está el que no se atrajo su casaca. Levantame la mano arriba, a ver. Evidentemente esto es para un varón, ¿verdad? Que me enseñe, el hombre, el varón o el chico que vino con su hilito, a eso se le va a llevar, ¿dónde? Sí, oye. Ya, el que trajo boxer verde, ¿dónde está? A ver. Señorita, por favor, nos están regalando a ver qué cosa te va a sufrir, la costumbre. Bueno, como el mayordomo se ha quedado aquí, vamos a regalar esto para ti. Para ti, señor mayordomo. Se queda contigo. Y por supuesto, se viene algo muy bonito para ellos de mi parte. Que se ponga, que se ponga, que se ponga. Para ustedes, tío, la cerveza, sírvanse con todos los super magnates del Perú. ¡Eso! Un aplauso para los magnates, ¿dónde están los hinchas? Levanta la mano arriba, arriba, que se siente. Seguimos bailando, seguimos besando, vamos a prisioneros del amor. ¡Vamos a hablar, mira! ¡Sorídas y luces, Hitler! Y esa canción para todos los enamorados dice, quiero ser tu alma, tu corazón, mi amor. ¿Dónde está la gente enamorada? Levanten la mano arriba, los chicos enamorados. Este es un accidente. ¡Vamos, prisioneros del amor! Seguimos bailando, seguimos besando. Y eso es para toda la bachita más alegre. ¡Muébate! 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 Dime la verdad, si me quieres o no. ¿Y dónde está la familia Monsalera? Y la paloma arriba, los dulces arriba, los palmas arriba. ¡Vamos, prisioneros del amor! ¡Vamos, prisioneros del amor! ¡Vamos, prisioneros del amor! Estoy enamorada de un amor Paso loco como viva y soñaba Si es que tengo esperanza para ti No para alejarme yo de ti Porque tanto daño me agotó No para alejarme yo de ti Porque tanto daño me agotó Y a propósito me sufren así Porque tanto daño me agotó Y a propósito me sufren así Porque sueñas ya no hay vencedor Porque ya he sufrido, linda Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Y arriba la maldita más arriba Y dónde está la familia Monsalegre La familia Quispe, dónde está La familia Suárez Vamos a la mancha Monsalegre Vamos a la mancha Monsalegre Arriba los nacidos Y la mancha Monsalegre Y la mancha Monsalegre Y la mancha Monsalegre Y ruébate Y ruébate Rébate 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 ¡¿Dónde están los valores?! ¡Quiero traer tu sueño en mi mente, tu desprecia porque no me quieres! ¡¿Dónde están los chingas a ver?! ¡Quiero traer tu sueño en mi mente, tu desprecia porque no me quieres! ¡Y arriba la sauracita! ¡Sí! ¡No se me trae más sufriendo frío! ¡Yo no me tengo sufriendo! ¡Porque estamos ya en la guerra! ¡No se me trae más sufriendo! ¡No me tengo sufriendo frío! ¡Mira que la caña está jugando! ¡Porque no me tengo sufriendo! 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 ¡No te loco! 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 ¡No está la soltera! ¡No está la soltera! ¡No está la soltera! ¡No están los varones! ¡Varones arriba! ¡Esos varones sinceros! ¡Esos varones que no saben medir! ¿Dónde está el suelo esa? ¿Dónde está el suelo esa? ¿Dónde está el suelo esa? ¡Eso, sí! ¡Dálo, vázalo! ¡Dálo, vázalo! ¡Dálo, vázalo para ti! ¡Rico, rico! ¡Eso, sí! ¡Ahí! ¡Wow, oiga! Muy bien, ahorita la gente de nosotros a nuestro chofer, por favor ¿Dónde está César Soma? Muy amadita de beso, por favor ¿Dónde está la marchita basalera? ¡A ver! ¿Dónde está la mujer esa?